La Policía Nacional en Desarrollo de la Estrategia Institucional de Nación Integral contra el Terrorismo, Seguridad con Legalidad, propinó un golpe contundente al frente Edgar Amilcar Grimaldo Varón, del NN, que delinque en la zona rural de Yondó, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo, en el sur de Bolívar. El Grupo Investigativo de Delitos contra Seguridad Pública y Terrorismo logró la captura de seis integrantes por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, rebelión y financiación al terrorismo. Después de más de 18 meses de trabajo investigativo en coordinación con la Fiscalía 140 especializada y mediante la Administración de Fuentes Humanas, se obtuvieron elementos materiales probatorios y evidencia física pendiente a la afectación de esta estructura criminal. Mediante seis diligencias de registro de allanamiento, el Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo logró la captura de seis integrantes de las redes de apoyo al terrorismo de este frente subversivo. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Busto, comandante del departamento de Matalena Medio, anunció que estas personas fueron dejados a disposición de un juez de la República donde le dictó medidas de aseguramiento a estas seis personas. Las capturas se efectuaron en zona urbana y rural del municipio de Yondó, por regimiento del Tigre y en la ciudad de Barranca Bermejo. Con la captura de estos sujetos se contrarresta la consecución de material bélico, logístico y de intendencia para este grupo armado organizado. Asimismo, se disminuyen las extorsiones y minería ilegal en esta región del país. Estos seis integrantes tienen una trayectoria criminal en estas redes de apoyo al terrorismo de más de cuatro años. Los capturados son responsables de la adquisición de material logístico y bélico, además de recaudar rentas criminales para la financiación de este frente subversivo. Con estos importantes resultados, el departamento de policía del Matalena Medio demuestra mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región, por lo que invita a la comunidad en general para que brinden información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 123.